ISTE sin agua para hemodiálisis. Familia denuncia esta y otras fallas en la atención. A este medio de comunicación, una familia solicita la intervención de las autoridades de salud y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, para dar solución a los pacientes que requieren recibir hemodiálisis con regularidad, pues constantemente sus tratamientos se ven afectados por el desabasto de agua y la falla en las máquinas para este procedimiento. Mire, ya han pasado varias veces que venimos, nosotros venimos de fuera al servicio de hemodiálisis, entonces vamos llegando y no nos avisan, ni siquiera nos avisan que no va a haber, entonces llegamos y nos dicen que no va a haber, que porque no hay agua o que se descompuso la máquina y pues no, no dan solución, nomás dicen que no y que no y resulta pues que los pacientes se ponen bien malos. Mi suegra ya dos veces se ha puesto muy mala por eso, ya tiene como unos dos meses, oiga que está pasando eso y no, no, no dan una, o sea, pues no debería de pasar eso, porque pues es un, es una necesidad, o sea, es algo muy necesario y pues sí, sí está difícil. No, pues sí estaban, habían como unos siete o ocho, que nos dimos cuenta, pero los del turno de la mañana, más temprano, porque pues varían, verdad, los horarios son varios horarios, entonces de cuenta que creo que también les dieron menos, menos horas de lo que necesitan estar en la máquina conectados, por lo regular son tres horas y creo nomás les dieron dos horas a los de la mañana, entonces pues todo eso les afecta a ellos. Es por ello que recurren a esta denuncia para que las autoridades puedan intervenir y darles una solución, puesto que en el Issste no se han preocupado por buscar alternativas para brindar la atención requerida a los derechohabientes. Con imágenes de Alex Rutiaga, reportó para NotiGram TV, Fabiola Nevarez.